Oigan pues hoy tenemos video nuevo y este video va a estar super cool porque por fin, por fin, por fin hice algo que quería hacer hace muchísimo tiempo y les voy a platicar que es, básicamente lo que yo quería era probar una cámara chiquita, la cámara más chiquita de Canon que existiera en el mercado actualmente para poder hacer una sesión de fotos, algunos videos y demás y pues realmente comparar un poco que tanto si afecta tener una buena cámara o bueno una cámara más pro a una cámara más chiquita, o sea que tanto realmente nos puede afectar esto y que tantos beneficios podemos llegar a tener con alguna cámara más grande comparada con una cámara más pequeña entonces para hacer esta tarea me contacté con mis amigos de Tecnoplanet para pedirles una R50 prestada y hacer fotografías con ella y pues eso fue lo que pasó, mis amigos de Tecnoplanet me prestaron esta R50 y pues en este video les voy a contar como me fue en una sesión de fotos pro con ella Bueno pues como les estaba diciendo al principio del video hice una sesión de fotos con la Canon EOS R50 les voy a platicar un poquito obviamente también las especificaciones de esta cámara esta cámara no es una cámara nueva, ya es una cámara que lleva creo que incluso un año más o menos en el mercado y entonces seguramente ustedes ya han visto millones de especificaciones de reviews de la misma cámara que se los voy a contar yo acá de una forma súper rápida para no perder tantísimo tiempo en eso y pasarme ya más a la parte de la experiencia de cómo fue fotografiar con ella ¿vale? en esta camarita como podemos ver pues de entrada es chiquitita o sea yo en cuanto la recogí de Tecnoplanet para poder hacer las pruebas obviamente la toqué y lo primero que sentí fue así que no puede ser posible, está chiquitita de hecho está mucho más pequeña, les enseño está mucho más pequeña que mi propio celular o sea mi celular es mucho más grande que la misma cámara entonces imagínense la sensación de entrada que tuve cuando la sostuve por primera vez si fue así como bueno ¿esto es de juguete o qué cosa no? y yo que estoy acostumbrado en utilizar pues la R6, la R5 que son cámaras que pues tienen un cuerpo mucho más grande que tienen mejor ergonomía o bueno una ergonomía un poco más apta para manos más grandes pues obviamente agarré esto y si fue así como que hiciste uno o sea de entrada, o sea para empezar como con las especificaciones bueno el cuerpo chiquitito, muy chiquitito de hecho mucho más pequeño que cualquier cámara de la serie R en rango ya un poquito más pro que podemos hablar a lo mejor de la R7 para arriba pues sí, esta la tomamos en nuestras manos y es una cosita de nada el grip la verdad es que sí está a ver se los voy a acercar por aquí a ver si se alcanza sí, se está enfocando cool pues el grip la verdad es que está súper chiquito o sea sí queda, a menos que mi mano que es bastante grande sí queda incómoda o sea ahí sí yo tengo que decir que sí ganamos mucho espacio porque al final de cuentas es una cámara muy pequeña o sea es muy pequeña como para poderla meter en cualquier lado o sea de que vamos de viaje o algo así la metemos y no estorba, no pesa, no nada ¿no? obviamente también acaba de depender muchísimo del lente de la óptica que nosotros le coloquemos ¿no? en este caso por ejemplo yo sí hice fotografías con el lente que es el que trae de kit que de hecho de kit trae este que es el 18-45 me parece que la cámara anterior que es la que relevó esta que fue la M50 creo que se venía con un kit de lente un poco más abierto creo que ese era 15-45 creo se los comento ¿por qué? porque en teoría esta cámara está dirigida para personas que se están iniciando tanto en la fotografía como en el video pero también está muy enfocada como a toda la parte de blogger ¿no? entonces recordemos que esta cámara de hecho les voy a enseñar el sensor de una vez el sensor es un sensor APCC está chiquitititito a ver si lo alcanzan a ver si lo voy a poner acá ahí está ahí está déjame que le haga foco a la cámara ahí está y el sensor es una cosititita déjame esconderme voy a esconder atrás de la cámara porque ahí está el sensor es una cositita de nada de verdad y si ustedes ven por ejemplo la bayoneta es enorme enorme en comparación al sensor pues obviamente el lente que traemos de kit pues es APCC también que es como para el mismo formato del sensor entonces bueno cuando nosotros tenemos un sensor APCC con una óptica que nos está marcando que es un 18 milímetros regularmente o bueno no regularmente lo que pasa es que si nosotros transferimos esos 18 milímetros a un sensor de formato full frame se va a pasar que se nos va a convertir nuestro lente en vez de ser un 18 milímetros a un 24 milímetros más o menos por ahí entonces pues sí bloguear con un lente de 24 milímetros la verdad es que sí está un poquito complicado o sea si queda como muy muy justo la distancia para poder bloguearlo entonces creo que se hubieran puesto en este aspecto el lente de inicio que teníamos antes que era con la M50 que era el 15 milímetros hubiera estado un poco mejor al menos para la parte de blogger que es un poco mucho de hecho lo que va enfocada a esta cámara que es como mucho hacia ese tipo de personas que generan contenido y que pues regularmente tiene que ser como muy fácil y muy dinámico entonces creo que por ese lado en la parte del kit al menos hubiera estado cool que hubiéramos tenido un poquito más un poquito más de diámetro para poder hacer esta parte de selfie pero bueno eso por esa parte físicamente que seguimos viendo bueno pues obviamente es una cámara muy chiquita como les estaba comentando el display eso me gustó el display si es abatible para todos lados igual que como cualquier otra cámara canon de la gama más alta de la serie R lo cual está cool obviamente también pensando en la funcionalidad de poder bloguear o sea poderlo tener con el display viéndote así a ti como en este caso y pues obviamente tenerla por este lado y bloguear entonces bueno display bastante bien la verdad es que sí también he notado que no sé exactamente cuánto sea la nitidez del display lo que sí noté es obviamente y también se entiende 100% que pues obviamente tengo mucha más calidad en el display tanto en la R6 Mark II como la R5 como les comento pues se entiende a final de cuentas es una cámara que cuesta casi 6 veces menos que la R5 por ejemplo y casi 4 veces menos que la R6 Mark II entonces pues obviamente tenemos que tener cosillas que pues sí nuestros cuerpos más grandes tienen que tener ventaja sobre este tipo de cuerpecillos entonces bueno por ese lado esa parte otra cosa que no me gustó tanto en el cuerpo digo yo entiendo 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 por ejemplo que no es una cámara que pues alguien pro esté pensando en comprarse porque de entrada y lo digo así de esta forma porque al final yo por ejemplo sería una cámara que sí podría adquirir o sea que sí la pensaría para comprar pero sería más como mi cámara de viajes como mi cámara para traer así como sacar y meter rápido en cualquier momento yo creo que más bien por ahí sería el uso que yo le podría dar a este tipo de cámaras bueno en específico a esta a la R50 porque en la parte de video no contamos con el logaritmo y la verdad es que yo sí utilizo muchísimo logaritmo para hacer la corrección de color rescatar muchos luces y sombras y demás entonces creo que por ese lado al menos en mi caso en mi caso en la parte de video solamente hablando de video no se convertiría en una cámara que yo pudiera utilizar en la parte comercial para trabajar realmente que sí de hecho ahorita cuando les platique exactamente toda la parte de video voy a hacer el cambio de esta y voy a empezar a grabar con esta para que vean ustedes que diferencia hay eso por ese lado ahorita les hacemos esa parte de la grabación con ella el peso el peso es muy chiquitito la verdad es que yo la pesé tengo una báscula así de comida y eso y a mi me pesó 333 334 gramos algo así y se supone en la página dice que pesa 370 y tantos gramos entonces la verdad es que también esos 40 30 gramos son nada en comparación del peso que realmente tiene y la verdad es que es súper súper ligera de hecho incluso vuelvo a repetir lo mismo de mi celular por ejemplo es mucho más pesado mi celular que la misma cámara se me hizo increíble en cuanto la agarré así fue así como no puede ser posible que mi celular pese más que esto hay muy poquitos botones muy muy poquitos botones o sea la verdad es que si estamos casi en nada 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 en comparación obviamente también repito a la R5 o a la R6 Mark II o sea la verdad es que casi no tenemos botones pues es que creo yo también que es mucho la idea de pues que esta cámara realmente la va a comprar gente o la compra gente que o se está iniciando en la fotografía o que no tiene mucha noción todavía de fotografía y video y obviamente mucho es la intención de que no tengas como tanto botón y que todo sea como muy sistemático y muy automático creo que por ese lado también pues bien resuelto al final es un cuerpo muy chiquito también si lo atascamos de botones creo que sería ya una exageración entonces bueno por ese lado cool para la cámara tiene pocos botones bien otro aspecto importante que no me agradó tanto vaya entiendo una vez más que esta cámara no está hecha para un modo pro o sea para utilizarla como en una producción grande y demás pero lo que sí es que también tenemos unas entradas tanto HDMI como USB-C que están de este lado que acá se las voy a mostrar ahí están entrada HDMI y USB-C lo malo de estas entradas es que se encuentran del lado en donde nosotros pues literal agarramos la cámara o sea donde está la empuñadura entonces ¿qué pasa? pues si nosotros conectamos por ejemplo un monitor o algo una pila un powerbank algo así para mantenerla funcionando sin necesidad de la pila o como les comento el monitor pues los cables nos quedan de este lado y se convierte casi casi imposible o súper súper incómodo de poder agarrar nuestra cámara para poder tener como la conexión hacia el monitor o hacia donde queramos estar transmitiendo lo que sea y pues poder agarrarla entonces sí está bastante complicado esta parte creo que en esa parte de la ergonomía uno pues no sé si no pensaron mucho en esto o dos es que literalmente pensaron de que pues es una cámara que realmente nadie o muy pocos le van a conectar realmente a un monitor ¿no? incómodo esta parte del HDMI de este lado pero tampoco es como algo mortal al final de cuentas se entiende que no es una cámara que vas a utilizar para pues estar grabando directamente en un Atomos o tener un monitor o algo así ¿no? entonces bueno no lo veo mal al final es una cámara muy chiquita creo que también tiene mucho que ver con esto ¿no? es como de ¿y dónde más le metemos ahora estos botones? ¿no? entonces creo que pues buscaron como las opciones y creo que la opción mejor fue hacia ese lado también ¿qué contamos en el cuerpo? contamos con la entrada de micrófono que ahora les voy a enseñar esta de este lado la entrada del micrófono ¡ay! es poco es poco ahí está acá tenemos la entrada de micrófono y por atrás estaba pasando Morty pero bueno entrada de micrófono cosa mala es que no tenemos entrada de audífonos entonces no podemos estar monitoreando el audio realmente más que en pantalla solamente en pantalla vamos a poder ver que no se pique o que no se quede muy abajo nuestro volumen pero de ahí en fuera si nosotros queremos monitorearlo no vamos a poder entonces creo que por ese lado también es una indicación más de que pues no es un cuerpo que sea para pues trabajar realmente ¿no? o sea o vaya trabajar realmente en algo que tengas que tener la mínima atención digo la máxima atención así en todo en el audio en esto en el otro porque sí es un hecho que si nosotros no podemos monitorear el audio pues también nos estamos quedando como muy cortos en una parte de producción imagínate que estamos haciendo una entrevista o algo así a un director o bla 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 y nuestro audio está picado o de repente el director movió la mano y rozó el micrófono y nosotros nunca escuchamos ese roce y cuando llegamos a la edición pues nos encontramos que nuestro audio tiene roces de ropa o roces de manos o el volumen está muy abajo o está picado entonces bueno para ese tipo de cosillas creo que sí está bastante no tan recomendable o sea como para algo más pro justo por esto ¿no? o sea no tenemos como ese tipo de niveles para poder checar algunas cosas ¿no? junto con lo del HDMI pero bueno seguimos en la misma se entiende es un cuerpo muy chiquito que no está pensado para trabajarse de esa forma ¿vale? entonces bueno por ese lado cool la parte de acá abajo que tenemos la batería la batería fíjense que a pesar de ser la misma de la R8 si ustedes recuerdan tengo un video anterior de la R8 en donde les comentaba que justo yo hice una sesión de fotos con ella se me acabó de volada o sea de verdad de volada de volada se me acabó esa batería no sé si tal vez también tenga mucho que ver el clima por ejemplo ahorita acá en Ciudad de México ya no tenemos un clima tan caluroso de hecho ahorita ya estamos más en lluvias es mucho más fresco el ambiente estamos entre 20 25 grados centígrados por mucho entonces creo que también eso le ayudó muchísimo a esta prueba que yo le hice a que la pila pues no se me acababa tan rápido la verdad no recuerdo no supe cuántas fotografías tomé pero lo que sí es un hecho es que me duró muchísimo más que el de la R8 yo le atribuyo muchísimo uno al tamaño del cuerpo y que tal vez no sé el mecanismo el sensor no utiliza tantísima energía como la R8 que la R8 sí ya trae mucha más calidad mete un poquito más de cosillas puede ser que sea por ahí o puede ser que literalmente la explicación sea tan sencilla como pues sí el clima cuando hace más calor nuestras baterías tienden a acabarse mucho más rápido que cuando hace un poco más de frío la ergonomía de la batería a pesar de que es una batería chiquita de hecho es la misma batería que la R8 la RP me parece que la R7 ventaja también porque pues si tenemos nosotros una cámara de estas pues a lo mejor tal vez podemos pensar en esta R50 como un segundo cuerpo de igual forma acá abajo ay foco foco ahí está de igual forma de esta parte acá abajo también tenemos la entrada SD que pues bueno esta cámara funciona solamente con una tarjeta SD que al final de cuentas repetimos y volvemos a la misma no es como la R6 no es como la R5 que tienen doble ranura porque pues obviamente estamos pensando que esas cámaras ya son para pues trabajar realmente de cuando ya vives de ella y demás entonces pues es muy es muy importante que tengas dos ranuras para poder tener un backup de tu mismo material o para poder tener ahí como más memorias y sin necesidad de que tenga que estar cambiando en corto y así entonces bueno esas cosillas son las que nos dan ciertos indicadores para saber que pues estas cámaras o esta cámara en específico no está pensada como para eso por otra parte contamos con zapata caliente que de hecho es la que está acá arriba se las voy a enseñar acá que me haga poco que me haga poco ahí está zapata caliente que está de este lado bueno esta zapata lo que tiene y si ustedes se pueden dar cuenta es que no tenemos los botoncitos o los pines y en específico el central es un círculo plateado pues bueno ¿qué pasa cuando no tenemos estos pines? pues que no podemos utilizar ningún tipo de flash en nuestra cámara porque pues la cámara no tiene forma de mandar la señal al flash para que destelle porque pues no tenemos ningún contacto entonces también eso es otro indicador más de que pues es una cámara que no está pensada realmente como ni siquiera para la parte de fotografía en modo pro ¿no? porque pues obviamente en modo pro nosotros en un estudio necesitamos un radio transmisor por ejemplo para poder sincronizar nuestras demás luces de estudio y si no tenemos la posibilidad de poder conectarlo acá pues obviamente no nos va a servir para nada ¿existe? existe porque si me di la tarea me puse a investigar existe un adaptador porque de hecho incluso dentro de la misma zapata hasta el fondo tenemos unos pines unos pines muy chiquitos de contacto que creo que son como ya muy específicos para algunos accesorios que no solamente se van a poder utilizar en esta cámara sino que se van a poder utilizar creo que también en la R6 Mark II porque también la R6 Mark II a pesar de tener los pines también tiene acá adentro esta parte de contactos que trae esta R50 ¿no? existe un adaptador que si podemos conectar acá en la zapata caliente de esta cámara y ese adaptador en específico se conecta con estos contactos chiquititos que están adentro y por ahí manda la señal para poder conectar nosotros ya algún tipo de radio transmisor o un flash y ya poder tener el uso del mismo ¿no? no se me hace tan cool que Canon no nos haya puesto desde un inicio pues estos pines y tengamos que comprar un accesorio extra para poder utilizarlo ¿no? entonces pues bueno si tú eres un estudiante que estás pensando en comprarte un nuevo cuerpo para cámara y demás pues bueno creo que si es una muy buena opción solo ten en mente que pues si en tu escuela o en algún momento tienes pensado hacer fotografías con flash pues vas a tener que adquirir este accesorio extra o si no pues mejor comprarte una cámara hacia arriba un modelo hacia arriba siguiente que pues ya cuentes con estos pines para que puedas hacer ese tipo de fotografía en esa misma parte pues tenemos también un flash incorporado que es este chiquito que está de este lado ay que me hagas foco ahí está este flash incorporado chiquitito que pues realmente nadie utiliza en algunos momentos nos puede llegar a dar como algún tipo de efecto como cool más como cuando hacemos fotos de noche tipo con movimiento cosas así porque realmente este flash uno de entrada la posición donde está colocado hace que la misma luz te emplaste o sea emplaste a la persona que tengas enfrente y pues nos quita como todo el volumen ¿no? lo segundo es que pues obviamente es una luz muy puntual que no podemos regular nosotros en potencia entonces tampoco podemos equilibrar como con si tenemos luces de ambiente por ejemplo entonces bueno es un flash que sirve solo en caso de que de verdad estés en una situación lumínica horrible que no tengas opción que no haya luz por ningún lado bueno pues prendes este tipo de flashecitos y lo que te llegue a salir cool pero la verdad no es algo que se vea muy bonito ¿no? pero bueno esas son las especificaciones y características físicas externas de esta camarita vamos rapidísimo con las internas ya para pasarnos a la parte de la fotografía de la sesión de fotos ah bueno me salte algo que eso es muy importante la montura la montura de esta cámara ya es RF lo cual está increíble porque pues ya podemos utilizar toda la cantidad de objetivos RF o incluso el adaptador de RF a EF para poder utilizar las ópticas de Canon anteriores si es que tenemos ópticas aún anteriores que sean EF pues obviamente con este adaptador también vamos a poder utilizarla en esta cámara ahora sí rapidísimo por la parte del software tenemos el sistema de enfoque igualito que el del AR7 que el del AR5 que el del AR6 el cual se dedica y está totalmente especificado para seguir objetos o irse directamente al ojo y bueno que te facilite muchísimo como toda esta parte y justamente en la parte de la sesión de fotos por ejemplo sí pude experimentar esta sensación de parecía literal en cuanto yo me ponía la cámara en el ojo para poder enfocar literal parecía que traía mi AR5 o sea responde así inmediato el foco entonces la verdad es que sí lo hicieron bastante bien en esta parte me gustó muchísimo reconoce increíblemente fácil y rápido los rostros y los ojos el sensor como les había comentado es un sensor de 24 megapíxeles APCC nada increíble en él lo único malo de los sensores APCC yo no estoy peleando con ellos por ejemplo las fotos que les voy a enseñar y que van a ver ahorita próximamente en este mismo video de esta misma sesión quedaron increíbles 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 la verdad es que yo nunca he tenido duda de que un sensor APCC sea bueno lo único y eso sí es en las cosillas o la cosa más importante en la que yo no considero nunca comprar una cámara con sensor APCC es que el aguante que tiene a niveles altos de ISO es mucho menor y esto es lógico porque pues obviamente en el sensor full frame pues tenemos un sensor mucho más enorme que capta mucha más iluminación que un sensor chiquitito como este que es APCC que capta mucho menos iluminación entonces ¿qué pasa? pues nosotros cuando utilizamos ISOs altos el sensor APCC pues se forza de más o sea forzamos mucho más de lo que tenemos que forzar por ejemplo un full frame entonces pues obviamente tiene mucho menos resistencia a los ISOs altos pero bueno si trabajamos en condiciones normales de iluminación en donde yo por ejemplo esta esta camarita en esta sesión de fotos la subí hasta 1000 de ISO y no noté no noté que tuviéramos grano o ruido feo o sea si existe si hay a 1000 de ISO de hecho ya está muy presente pero nada que sea mortal y pues bueno eso básicamente son las como especificaciones que yo les voy a dar así de volada hay millones 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 de reviews donde si hablan ya como muy en específico del cuerpo que no está sellado como todas las demás características que realmente ya tiene la cámara pero yo les quiero contar a mi lo que se me hace increíblemente padre es que hice esta sesión de fotos con esta camarita y la verdad es que no, 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 no no les cuento impresionado impresionado de verdad o sea la calidad es brutal hice fotos a la par o sea sí porque también quería hacer esta comparación o sea no es una comparación porque yo sé que es una batalla no es una batalla justa ponerla a competir con la R5 por ejemplo pero sí quería tener un rango de pues ver más o menos qué tanta diferencia había entre una foto y otra obviamente de entrada pues también la cantidad de megapixeles la R5 trae 45 esta trae 24 entonces por ejemplo si yo quisiera hacer un reencuadre mucho más exagerado como a veces los llego a hacer con la R5 pues con esta no me va a dar tantísimo o forzaría mucho la foto porque pues trae un poquito menos de megapixelaje pero esto no es nada mortal de verdad de verdad nada nada mortal el número de píxeles que tengamos en nuestras cámaras pero bueno es importante comentárselos nada más para que sepan ustedes también que en mi comparativa pues entre la R5 y esta es una locura de entrada solamente con los megapixeles lo segundo bueno obviamente lo que les comentaba la parte del foco igualito ahí si no tengo duda no tengo ni siquiera la cosquillita me quedó no increíblemente increíblemente enfoca brutal 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 rapidísimo también no tuve ningún problema en ningún momento de hecho hubo momentos en donde estábamos muy oscuros y hay muchas cámaras que les cuesta trabajo enfocar cuando hay muy poca luminosidad en el ambiente la verdad es que esta no lo hizo súper bien otra parte importante también que aquí ya me saltó muchísimo no supe y no sé qué está pasando o no sé qué pasó si ustedes recuerdan ese video de la R8 yo les comenté que a mí la R8 se me calentó a los 15 minutos de estar haciendo fotografía no me acuerdo si fueron 15 o 20 pero bueno se calentó así el chiste acá es que se calentó haciendo foto y la verdad es que ninguna de estas cámaras en teoría y en teoría lo digo porque no pasa que se calienten haciendo solamente fotografía regularmente llegamos a tener calentamientos cuando estamos grabando en la máxima capacidad o máxima calidad que las cámaras nos pueden dar en este caso esta que grababa 4K si yo la pusiera a grabar a 4K a lo máximo que da de calidad y demás y si me llegara a calentar bueno diría ok estoy de acuerdo no me saco de onda es un cuerpo chiquitito seguramente no tiene mucha ventilación también grabar 4K con este tamaño de cámaras pues se entiende se puede llegar a entender que pues se puede llegar a calentar a lo que iba con todo esto es que comparada por ejemplo con la R8 la verdad es que la autonomía al menos en la parte de calentamiento jamás 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 me salió ni siquiera un mensaje nada nada de que oye tu cámara se va a apagar o algo por el calentamiento no entonces no sé si repito y volvemos a la misma no sé si fue porque pues obviamente las condiciones climatológicas acá ahorita en Ciudad de México son muy diferentes a cuando yo utilicé la R8 igual acá en la ciudad pero bueno al menos de calentamiento en la parte de fotografía yo no sufrí y si estuve haciendo bastantes bastantes fotografías y nunca 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 ni siquiera tantito algo de calentamiento por otro lado obviamente también si hice fotografías con el lente de kit porque también quería probarlo o sea quería ver también que tan bueno es porque también tenía muchísimo muchísimo que no utilizaba un lente de kit para hacer una sesión de fotos los lentes de kit lo que tienen lo malo es que pues obviamente los diafragmas o el diafragma en específico regularmente nunca es un diafragma muy luminoso en este caso por ejemplo pues tenemos un 4-5-6-3 que pasa que cuando nosotros utilizamos nuestro lente en su máxima apertura que en este caso sería 18 nos deja poner 4-5 de diafragma pero en el momento en que nosotros lo extendemos a su máximo zoom en ese momento pues el lente automático se vuelve a cerrar y se cierra hasta 6-3 entonces que pasa con esto bueno pues obviamente cuando no tenemos aperturas tan grandes en la parte de los diafragmas pues no tenemos tanto bokeh es lo único que llega a pasar no es como que sea malo solo es algo que nos está quedando como cojo que no vamos a poder obtener obviamente si cambiamos nuestra óptica a un 1.8 a un 2.8 o algo así bueno vamos a tener ya mucho más bokeh de lo que este tipo de lentes nos dan entonces bueno en esta parte de la sesión de fotos lo que hice fue justamente utilizar los dos lentes este el de kit y estuve cambiando al 24-70 y al 70-200 si es cierto al 70-200 para ver también pues obviamente la calidad entendamos también que mucho depende en la fotografía y en el video de la óptica que utilicemos quiero pensar también que muchísimo de las fotografías y los resultados que se obtuvieron en esta sesión porque la verdad es que los resultados a mí me fascinaron de verdad me volvieron loco nunca creí nunca nunca lo creí que si fuera verdad ese dicho de que no importa la cámara que tengas sino quien la está utilizando y en este caso la verdad es que yo si saqué unas fotografías increíbles increíbles de verdad yo me sentí o sea cuando las vi ya en la computadora porque les comento en el display tiene un poco menos de calidad que las del R5 y el R6 entonces yo las veía en el display y desde entradas yo si decía como bueno no o sea se ven cojonas se ven cojonas pero ya llegando a la computadora descargándolas y editándolas no 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 o sea de verdad de verdad de verdad casi casi que al nivel del R5 o sea de verdad increíble increíble los resultados que tuve con esta cámara nunca lo creí obviamente pues si las condiciones fueron increíbles estábamos a las creo que eran como las 10 de la mañana el sol estaba bastante bien no teníamos como entradas muy fuertes o sea comprendiendo esa parte en donde bueno pues también tuve todas las condiciones para poder hacer buenas fotografías pues entiende pero si hubiéramos tenido no sé un evento o algo así donde tuviera que forzar el ISO cosas así donde ya tuviera que explotar más la cámara yo creo que ahí sí hubiera empezado a notar como ciertas cosas en donde cojea pero bueno al final de cuentas en esta sesión de fotos la verdad es que nada o sea yo perfecto rafagueé también o sea yo entiendo que la ráfaga de esta no se compara tampoco con ninguna de las cámaras grandes y tampoco tiré en ráfaga de hecho yo casi nunca tiro en ráfaga lo que hago cuando tengo mucho movimiento con mis modelos es más bien hacer como varios tiros tac 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 pero no dejo el botón apretado para que haga ráfaga porque también para mí y en este caso en este tipo de fotografías pues una ráfaga siempre tienes ojos cerrados y demás entonces siento que se desperdicia muchísimo espacio de las memorias y obviamente también pues después nosotros al respaldar estas sesiones pues también tenemos muchísimas fotos que no sirven para nada ¿no? entonces mi ráfaga realmente es como cliquear tac 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 pero bueno he tenido cámaras en mis manos que con este nivel de ráfaga se me llegan a tontar ¿no? o sea como que el buffer tarda muchísimo y no da y demás en este caso no cero yo hice este tiempo todo el tiempo este tipo de fotografía así tac 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 como si fuera ráfaga jamás jamás alento pero también tiene que ver mucho con las memorias que utilices si utilizas memorias muy lentas obviamente si vas a sufrir un poquito de esta parte pero bueno si le metes una memoria más rápida no vas a sufrir absolutamente nada de esta parte y bueno ahora sí ya les voy a contar en la parte de video que es lo que trae entonces voy a hacer el cambio voy a intentar la verdad es que tengo mi otra cámara bastante cerca a mi entonces voy a ver que tanto me da este lente a esta misma distancia si no discúlpenme voy a cambiarle al 16-35 que es con el que estoy grabando justo ahora en la R5 digo en la R6 pero bueno intentaré intentaré ojalá ojalá y que si me dé este lente para la distancia ¿vale? hago el cambio de cámara y ahorita mismo regreso con este video bueno pues listo ya hemos cambiado cámara y justamente si le dejé le dejé en 18 milímetros el lente que trae de kit la verdad es que si tuve que hacer muchísimo la cámara hacia atrás oigan pues tenemos cambio de locación lo que si es que ya estamos grabando con la R50 les voy a platicar que paso porque estoy acá de este lado ahora y porque les estoy grabando de nuevo acá afuera bueno lo que paso fue que grabé de aquel lado o sea donde estaba haciendo la primera parte del vlog con esta cámara desafortunadamente como les comenté no tiene entrada para auriculares bueno audífonos entonces no podemos monitorear el audio entonces realmente lo que me paso acá fue que yo visualmente en el visor en el display perdón se veía que no estaban los volúmenes picando o sea yo hablé y se veían los niveles bien o sea como en el rango correcto para que no picara pues que paso me puse a grabar no se que bla 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 llego a la computadora descargo el material oh sorpresa todo el audio picado picadísimo o sea como si lo hubiera grabado fuertísimo así entonces vaya aquí es donde también nos damos cuenta que pues si es indispensable tener como ciertas cosillas como en este caso pues justamente podernos poner los audífonos y escuchar imagínense que si realmente esta cámara la vamos a utilizar para algo más pro y vamos a grabar una entrevista o algo así y que me pase esto o que nos pase esto de que llegamos a nuestra casa y es como de oh sorpresa todo el audio está destruido y era el director de tal empresa super importante que no tiene tiempo para volverte a repetir la entrevista que vas a hacer no entonces si es como muy importante tener como este tipo de accesorios o bueno de poder monitorear el audio o poder tener como ciertas cosillas que no tenemos en esta cámara pues por las prestaciones que nos da acá es donde también tenemos que nosotros pensar pues si realmente si es algo que nos va a servir a nosotros como para trabajar si somos fotógrafos a lo mejor solamente fotógrafos sin la necesidad de utilizar nada de video bueno puede ser la cámara perfecta porque está chiquitita APCC super barata no pesa nada las fotografías quedan increíbles el rango dinámico es bueno entonces por ese lado creo que está muy cool en la parte de videos donde creo que si acoge un poquito más pero creo que hacia donde va dirigida esta cámara que es a personas que obviamente se están acercando tanto a la fotografía como al video creo que es una opción increíble y la verdad es que también ya tocándola ya utilizándola la funcionalidad es súper súper automática todo está increíblemente hecho para que tú nada más prendas y así como prendas tanto grabes video o hagas fotografías y que te queden bien ¿no? es como mucho la idea de este tipo de cámaras que son como más chiquitas ¿no? pero bueno vamos a pasarnos a las especificaciones de video antes de que se me olvide esa parte tenemos 4K a 30 cuadros por segundo la única diferencia y de lo que cogea un poquito acá es que no tenemos perfiles logarítmicos los perfiles logarítmicos para que ustedes los ubiquen muy bien son estas partes cuando nosotros grabamos un video en LOG que es regularmente un perfil que traen nuestras cámaras puede ser C-LOG C-LOG es en Canon S-LOG es en Sony N-LOG es en Nikon literal la primera letra es dependiendo de la marca que sea nuestra cámara ¿no? pero bueno ¿qué pasa con estos logaritmos? es que el video que nosotros obtenemos de ahí es un video que viene casi casi gris ¿no? o sea sin color con desaturación y con muchísimo rango dinámico ¿esto qué quiere decir? que tenemos en la parte de las sombras y las luces mucho más equilibradas que como si lo grabáramos normal sin logaritmo para que nosotros posteriormente en edición podamos rescatar tanto sombras luces colores y demás y darle el acabado que nosotros querramos en este caso pues en esta cámara no lo tenemos lo que tenemos es un perfil que se llama HDR que a mí la verdad no me encanta tanto porque lo que hace esto es como forzar el sensor a rescatar sombras y luces pero es un forzado digital o sea no es algo como nativo de la cámara ¿no? que es muy diferente a si lo usáramos en log en el perfil logarítmico es como nativo de la cámara que te rescate la mayor cantidad de luces y la mayor cantidad de sombras acá no es algo que ya trabaja sobre 8 bits entonces de repente se puede llegar a ver medio golpeado nuestro material medio muy forzado en las zonas de las luces en las zonas de las sombras entonces es algo que yo no ocuparía muchísimo habrá situaciones en donde a lo mejor si se requiera por la situación lumínica o lo que sea la verdad sería algo que yo no utilizo como en este caso yo lo estoy grabando sin nada de HDR así como viene y le estoy haciendo la corrección ya posterior en la computadora pero bueno por este lado tenemos eso cámaras lentas solamente las tenemos en HD en Full HD perdón que es a 1920 1080 y ahí tenemos 120 cuadros por segundo ¿se entiende? se entiende muchísimo repetimos la misma es una cámara que no tiene las mismas prestaciones que sus hermanas mayores entonces pues obviamente viene mucho más limitada al final de cuentas yo por ejemplo cada vez que hago una cámara lenta tiene muchísimo muchísimo que no ocupo 120 cuadros por segundo yo lo que regularmente utilizo son 60 cuadros por segundo porque también las acciones que yo grabo no son acciones deportivas o acciones que tengan como muchísimo movimiento y que tengan que hacer capturas muy muy lentas entonces para mí 60 cuadros por segundo funcionan súper bien ustedes también valoren pues que tanto requieren si van a usar esta cámara para solamente bloguear pues cuando blogueamos como ahora no estoy utilizando pero para nada una cámara lenta también cosa que no hice que me quedé con la cosquillita y que yo creo que lo voy a hacer en estos días que todavía tengo la cámara conmigo probar el HDMI o sea probar la salida que tanto graba directo en el Atomos por ejemplo que tanto se le puede exprimir más al sensor directamente si grabamos hacia el Atomos pero bueno eso ya se los estaré contando por esa parte ustedes recuerden también que va a estar la ergonomía en la parte de video un poco incómoda porque si conectamos un HDMI de este lado donde tenemos la empuñadura pues ya no vamos a poder agarrarlo como muy bien pero bueno básicamente esas son las especificaciones de esta cámara yo encantado encantadísimo con ella en la parte de fotografía en la parte de video es donde ya estoy viendo como que estoy cojeando muchísimo al menos visualmente no tengo como tanta bronca lo que si me brincó muchísimo es la parte del audio o sea vaya que la cámara misma me estaba diciendo que estaba bien el valor del audio y sin embargo salió súper ponchado entonces es muy importante hacer pruebas con esta cámara no confiarnos 100% también y pues nada básicamente eso ha sido todo con esta R50 las fotografías increíbles a mi me fascinaron igual comenten acá abajo que les parecieron a ustedes si creen que si están bastante cool o meh pero bueno eso los veo por acá y pues nada como siempre les digo no olviden de suscribirse no olviden de darle like compartan compartan muchísimo por favor este video para que nuestra comunidad siga creciendo y creciendo y creciendo muchísimo vale pero bueno pues dicho todo esto nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!